El día de hoy traemos el capítulo número 14 de Dragon Ball New Hope Y quiero agradecer muchísimo al autor por permitirme traer el capítulo con la máxima calidad al canal Y también a ustedes por entrar a ver el video Les recuerdo que los enlaces a las redes del autor y para que puedan leer el manga totalmente en español están abajo en la descripción Recuerda suscribirte y dejar tu like, pues eso me apoya muchísimo y así participas en los sorteos sorpresa y los miembros en los sorteos mensuales En la descripción tienes mis redes sociales, mi canal de Whatsapp, Instagram y Discord por si gusta seguirme y tener un contacto más cercano Gracias por estar aquí y ahora disfruta del video Comenzamos el capítulo en el otro mundo en el cuadrante este Donde Tarles está viendo como Yamcha pelea contra todos sus soldados al mismo tiempo Pero este acaba con todos uno a uno Hasta que un furioso Amon se lanza al ataque diciéndole alimaña al terrícola Pero este solamente se burla del como lo llamó Y le conecta una poderosa patada que acaba con él Desapareciendo así los cuerpos de los seres malvados Es ahí cuando Tarles le dice al humano que contra él no lo tendrá tan fácil Quitándose su túnica y moviéndose a gran velocidad lanzando una patada que Yamcha esquiva sin mucho esfuerzo Contraatacando con un golpe que Tarles bloquea con dificultad Comenzando un intercambio de golpes donde Yamcha tiene bastante más ventaja Mientras este le dice a Tarles que se parece mucho a un amigo suyo Pero el Saiyajin le dice que lo va a pagar caro si no lo toma en serio Yamcha ataja un puñetazo y esto sorprende a Tarles Donde el terrícola le dice que al parecer no lo entiende Pero si él se pone serio la pelea acabaría en unos pocos segundos Impactando así una poderosa patada que manda a volar a Tarles Pero la cosa no acaba ahí Pues Yamcha va tras él a gran velocidad Logrando interceptar a su oponente y conectando un poderoso golpe a la cara Que lo manda a estrellarse contra el suelo Ahí podemos ver al Saiyajin bastante adolorido Pero aún así comienza a levantarse Lo que sorprende a Yamcha Pero le dice que aunque se levante no tiene el poder para ganarle Tarles no comprende como un terrícola puede tener tal nivel Y Yamcha vuelve al suelo mientras le dice al Saiyajin que es alguien valiente Pero su batalla ya terminó y es hora de mandarlo al infierno Sin embargo el ex pirata espacial le dice que al conocer a uno de su raza Sabe bien que no debería subestimarlos Agregando que en su enfrentamiento con Slack Justo antes de morir algo despertó en él Esas palabras llaman la atención de Yamcha Y Tarles agrega que eso que despertó fue una gigantesca rabia Desplegando así su imponente transformación de Super Saiyajin Dejando atónito al terrícola En ese momento Tarles se percata de la transformación que sufrió Y con gran emoción dice que la leyenda era cierta Y él ahora se ha convertido en un Super Saiyajin Yamcha comienza a temblar y maldice su suerte Mientras que el Saiyajin le dice que a partir de ahora Nadie puede detenerlo Mientras que el terrícola se cuestiona Que oportunidad tiene contra un Super Saiyajin Ahí, Kaiosama le habla Y le cuestiona si un Super Saiyajin es el límite que se impone Pero el terrícola responde que aunque use su máximo poder El poder de Tarles sigue siendo mayor al suyo Pero el dios le responde que la diferencia de poderes entre ellos dos No es tan grande como para ser el único factor Que determina el resultado Pues la experiencia será clave Agregando la cuestión de si no fue él quien expresó su pesar Por no haber podido demostrar su poder y valor como guerrero cuando estaba vivo Así que le recalca al terrícola que ahora es su oportunidad Esto llama la atención de Yamcha Y Tarles se burla de él diciendo que está tan asustado Que comenzó a hablar solo Pero ahora lo hará pagar por lo arrogante que fue antes Ahora cambiamos de escena al cuadrante norte en el otro mundo Donde los soldados de Slack se están burlando de Chaus Diciendo que la pelea será bastante fácil Rápidamente el compañero de Ten bloquea el puñetazo de Sion Arremetiendo con múltiples puñetazos al estómago de su oponente Acabando fácilmente con él En ese momento Meda Macha lo intenta atacar Pero Chaus lo manda a volar con una poderosa patada Y así eliminarlo Luego esquiva una embestida de Dorodabo Pero Angina intenta atraparlo estirando sus brazos Sin embargo el pequeño lo esquiva Y en un rápido movimiento acaba con Dorodabo Impactando un tremendo puñetazo Y luego paraliza a Angira con su telequinesis Así que carga un Dodonpa Y termina con este de una vez Sin embargo La zona aún no está asegurada Pues Tenshinhan sigue combatiendo con Slack Quien se ve presionado por el tríclope Quien conecta un codazo directo Pero el Namekiano contraataca con un puñetazo cargado de energía Que Ten esquiva fácilmente Apareciendo encima de Slack Impactando un derechazo que lo manda a estrellarse contra el suelo Es ahí cuando no puede creer lo que pasa Diciendo que el gran gobernante de la galaxia oscura Slack está siendo humillado Tenshinhan le dice que no importa de donde fue gobernante Ahora es un alma malvada que tiene que eliminar Así que Slack le dice que ha cometido un gran error Y en ese momento este despliega una poderosa energía Que hace temblar todo el lugar Dejando atónitos a Ten y Chaos El malvado Namekiano dice que ese es el poder Que ha conseguido con el fruto del árbol sagrado Y ahora acabará con ellos Al presenciar ese aumento de poder Chaos dice que es como Picoro Es decir, un Super Namekiano O más bien la transformación de Super Namekiano Ten le dice a su compañero que se cubra Porque ahora es muy peligroso Así que el pequeño acepta y le dice a su amigo que se cuide Pero Slack se niega a dejarlo ir Atacando con rayos desde sus ojos al pequeño Y rápidamente Ten Shinhan se lanza para salvar a su amigo Pero una tremenda explosión ocurre por el impacto Y ahí, al disiparse el humo Vemos a Ten bastante herido Pero más aún de su brazo izquierdo Y al ver esto Slack elogia la hazaña de su oponente Mientras que Ten Shinhan le dice a Chaos que huya de una vez En ese momento Kaiosama se comunica con ellos Diciéndole a Ten que sabe lo que planea Y es arriesgar todo con el Kiko Hu Pero por la gravedad de sus heridas Probablemente acabaría con su vida en el más allá Y el riesgo es demasiado Y los poderes de Enmada Yosama aún están sellados Por lo que su alma sería incapaz de pasar por el puesto fronterizo Y en menos de 24 horas desaparecería para siempre El dios le recalca que perdió mucha energía Y solo no será capaz de enfrentarse a Slack Así que tendrá que luchar junto a Chaos Para tener una oportunidad de vencerlo Y dirigiéndose al pequeño Kaiosama le dice que ya no debe depender de Ten Para apoyarse en un combate Pues ahora es un valiente guerrero con un gran poder Así que le pide que se dé cuenta de eso De esta manera los alienta a que juntos venzan a Slack Y esas palabras dejan impresionados al par de terrícolas En ese mismo instante Cambiamos de escena al cuadrante sur del otro mundo Donde Freezer está apuntando con su dedo a Krillin Y le dice que si no va a decir dónde está Goku Si le huela unos cuantos miembros será más cooperativo Y ante esto El terrícola está paralizado del miedo Y dice que de ninguna manera va a enfrentarse a esos dos monstruos Así que sale volando para escapar Pero Cold va tras él Interceptándolo y conectando un puñetazo directo a la cara Seguido de un golpe de mazo para mandarlo al suelo Pero antes de caer Krillin logra recomponerse y aterriza de pie Sin embargo Ahí lo esperaba Freezer Quien lanza una ráfaga de ki haciendo explotar el suelo debajo del terrícola Dañándolo bastante y haciéndolo caer Freezer se molesta bastante y dice que es hora de deshacerse de él Pero su padre Le dice que él quiere hacerse cargo Ya que Dirigiéndose a su hijo Le dice que tuvo el placer en otra ocasión de acabar con el terrícola Así que Freezer no se opone Y le dice que haga lo que guste Krillin se levanta y en su mente dice que está atrapando Pero en ese momento Kaiosama cuestiona al terrícola si se va a rendir sin intentarlo El dios le dice que no se deja amedrentar por sus recuerdos Pues es un guerrero con experiencia que no puede permitirse un error así Cuestionándole Si se percata que Freezer y Cold No han aumentado su poder desde que murieron A diferencia de él Quien si se ha vuelto más fuerte Así que lo alienta a que no pierda el valor Y ataque con todo Es así que el dios Les dice a sus alumnos en simultáneo que utilicen todo su poder Y los alienta a que se deshagan de esos sinvergüenzas Despertando en los terrícolas ese sentimiento de valentía y determinación Desplegando todo su Kaioken por 20 Y Chaos 1 por 10 Ahora Cambiamos de escena y nos situamos en el infierno Donde vemos a Yanemba encarándose a Picoro Quien se quita su ropa pesada Diciendo que ahora irá con todo Comenzando así A desplegar una gran cantidad de poder haciendo temblar todo el infierno Accediendo así a su poderosa forma de Super Namekiano Con la cual El mismo Gohan del futuro de New Hope En Super Saiyajin 2 Dijo que no le podría ganar Al ver esto Yanemba solo sonríe Y Picoro dice que tendrá que golpear rápido y fuerte Así que sale disparado al ataque a toda velocidad Impactando una poderosa patada que Yanemba bloquea Y contraataca con un puñetazo Que el Namekiano también bloquea Pero rápidamente Esquiva otro ataque del demonio Y conecta un poderoso derechazo al estómago de la bestia Lo que lo hace retroceder Y dolerse Pero el ataque de mi padre verde no para ahí Pues rápidamente lo sorprende con una poderosa patada Y entonces Moviéndose a gran velocidad Desaparece de la vista del demonio Y aparece frente a él Impactando una embestida con su codo Mandándolo a volar Para después Tomar distancia y cargar un doble ataque de ki para impactarlo Y causar una tremenda explosión Haciendo estremecer todo el infierno Es entonces que el Namekiano vuelve al suelo Y al disiparse el humo No logra ver a Yanemba Ni tampoco sentir su ki Pero algo en el ambiente se siente raro En ese momento detrás de él El demonio se comienza a materializar Impactando un doble puñetazo a mi padre verde Esto hace que el Namekiano pierda el balance por unos segundos Pero rápidamente se da la vuelta y ataca con una poderosa ráfaga de ki Pero Yanemba ya se había desmaterializado para evitar el daño Así que Piccolo rápidamente toma distancia al notar el peligro Y Yanemba nota una especie de mazo en el suelo Así que lo toma y cambia su estructura creando así una gran espada Mientras que Piccolo dice que sus movimientos son tan impredecibles Que le es casi imposible anticiparse Y su poder es inmenso Pues aún sigue resintiendo el único golpe que le ha dado Ahora cambiamos de escena al cuadrante oeste del otro mundo Donde un gigantesco torbellino ha causado una explosión Y de ahí vemos salir al poderoso Paikuhan Este dice que había olvidado lo raros que eran esos tres con sus poses y bailes Y ahí vemos como Cooler aparece Y le dice que verlo de nuevo le disgusta bastante Paikuhan le dice que ya lo esperaba Y espera que no le importe que eliminara a su banda de payasos Cooler baja de golpe al suelo Y dice que el destino tiene una manera rara de hacer las cosas Pero ahora va a aprovechar la oportunidad que tiene Para vengarse de la humillación de la última vez que se vieron Paikuhan le dice que el resultado será el mismo que hace 70 años Y Cooler le dice que entonces ya ha pasado tiempo Y aún así no se ve que haya muerto viejo A lo que el guerrero responde que su raza tiene una esperanza de vida de 40 años Abro paréntesis Esta pequeña historia entre ellos dos que acabamos de escuchar ahorita Es un pequeño lore hecho por el autor de New Hope Yo se lo pregunté también Cierro paréntesis Cooler bastante furioso Le dice a Paikuhan que la última vez que se enfrentaron no pudo utilizar algo Y esa es una forma extra Pasando así a utilizar su máximo poder Desplegando una gran cantidad de energía Mostrando así su última forma Diciendo que es el único de su familia que domina tal poder Y él será la primera persona que lo va a presenciar Paikuhan al verlo en su mente dice que es mucho más fuerte ahora Y entonces Cooler cierra su bio máscara Y le dice a su oponente que comiencen de una vez Si te gusta mi contenido considera suscribirte y dejar tu like Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa Y si eres miembro en sorteos mensuales Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales Y abajo están los links para que puedas ir directamente Así como mis canales de Whatsapp, Instagram y Discord Para ver qué es lo que hacemos por allá Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi Así que cuídate muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Get ready FACE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!